Muy buenas tardes nuevamente. Este es el curso de Sistemática de Biogeografía de Peces Dulceapécolas Suramericanos. Estamos asistiendo a la clase del profesor Francisco Provenzano el 2 de julio en la tarde. Profesor Francisco, muchísimas gracias por estar aquí presente. Tiene la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, espero que estén todos nuevamente conectados y vamos a continuar. Y vamos a continuar con una de las familias más interesantes para aquellos que de alguna manera tenemos relación con el sistema andino, que es la familia Astroblépide, y no puse una foto de la familia, de un representante de la familia, sino un representante de las cumbres andinas. Y esto se debe a que una de las características de las especies de esta familia es su capacidad de escalar. De hecho, son verdaderos bagres escaladores y habría que llamarlos andinistas para ser exactos. Esta es una foto que quizás alguien reconozca, alguno de los estudiantes reconozca de qué lugar se trata, de allá de Colombia. Bien, continuamos entonces. ¿Cuáles son las características de las especies de la familia Astroblépide? Presentan una boca en posición ventral, en forma de disco subtorio, muy parecida o idéntica a la boca que presentan las especies de la familia Loricáride. La barbilla maxilar también, al igual que los Loricáridos, está enmarcada en el disco oral, en el disco oral, disculpen ustedes, sin barbillas mentonianas. Es decir, no tienen barbillas en el mentón. A diferencia de los Loricáridos, por supuesto, tienen el cuerpo totalmente desnudo. Y una de las características más llamativas, más relevantes de este grupo es el tener un agujero en la región dorsal de las hendiduras branquiales. Es decir, las hendiduras branquiales finalizan en un agujero. Y un trabajo reciente, hace poco, mostraba cómo era la circulación del agua dentro de las cámaras branquiales. Y estos agujeros son utilizados por las especies de los Astroblépidos para tomar agua que ingresa a la cavidad branquial y luego es expulsada por las propias hendiduras branquiales. Y esto se debe a que están utilizando la boca para adherirse firmemente al sustrato, ¿no? De tal manera que el agua no puede ingresar por la boca. Entonces, el agua ingresa por esos agujeros que se encuentran en la región dorsal. Forman parte de las hendiduras branquiales y están en la región dorsal. Como les comentaba, pues son de distribución típicamente en la región andina. Y están especializadas para escalar y vivir en ríos muy torrentosos, ¿no? Con temperatura fría y altos niveles de oxígeno disuelto. Otra de las características es que los Astroblépidos tienen un marcado dimorfismo sexual permanente. Ustedes saben que los dimorfismos sexuales pueden ser temporales o permanentes. Los temporales son aquellos que se evidencian durante las épocas reproductivas. Es decir, fuera de las épocas reproductivas, vamos a ver que machos y hembras tienen la misma forma, son prácticamente indistinguibles. Mientras que aquellos dimorfismos sexuales que son permanentes desde que el animal nace, ¿verdad? Ya posee una característica que lo distingue bien como macho o bien como hembra. Pero en general son, el carácter, la diferencia está asociada casi siempre a los machos, ¿no? Y en este caso se trata de un órgano intromitente denominado gonopoio, ¿ok? Entonces, aquí tenemos a unos Astroblépidos de Venezuela. Este es el agujerito que les hacía mención. Que, por cierto, en las primeras figuras de Humboldt, pareciera que el animal tuviera como cuatro ojos, ¿no? Dos ojos, o sea, cuatro ojos dorsales. Y en realidad lo que se trata es de estas aberturas posteriores. ¿Ustedes conocen algún grupo de peces que también tienen esta, como una especie de abertura detrás de los ojos? ¿Saben de alguno que tiene también aberturas detrás de los ojos? ¿Conocen? ¿Hay alguien que contestó por casualidad, Tatiana? No, no, profesor. Hay un mensaje de Otto que dice que ellos deben tener algún mecanismo especial que permite el acceso del agua a través de ese agujero. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que la boca, con la boca se aferran firmemente al sustrato, ¿verdad? La cámara branquial se expande, pero la corriente de agua está pasando por encima de ellos de tal manera que cuando se expande la cámara branquial, succiona el agua, ¿no? Y algo similar hacen las rayas, ¿no? Ya saben lo que son las rayas, ¿no? Como los pótamos trigónidos o los daciátidos y todo ese grupo, ¿no? En esos animalitos tienen unas estructuras que se denominan espiráculos, ¿no? Y esto recuerda, recuerda, no tiene nada que ver con un espiráculo, pero de alguna manera este agujero recuerda al espiráculo de las rayas, ¿no? De los biliobatiformes, si no me equivoco. Otto me puede corregir. Bien, este, como ven, aquí está la boca que parece un disco. Aquí está la barbilla maxilar incluida en el disco oral, ¿verdad? Ojos, este, dorsales. Y, este, aquí fíjense, van a ver que la sistemática de los astrolépidos es también bastante complicada, ¿no? Nuestra amiga Ochoa, este, señala en el subtrabajo del 2020 que hay aproximadamente unas 82 especies válidas. Esta figura es tomada de Schaefer, ¿no? Entonces tenemos un solo género, astrolépus, ¿no? De tal manera que las características de la familia también son válidas para reconocer el género, ¿no? Y las especies, las especies sí es un problema, es un dolor de cabeza. Entonces, entre las características que se utilizan están, digamos, la presencia o no de espina de la aleta diposa, la presencia o no de aleta diposa como tal, la presencia de dientes de tipo de cincel o de dientes bífidos, pero en una área particular, la primera hilera de dientes de la mandíbula superior. O sea, no es que se van a ver en todo, ¿no? Este, la longitud de las barbillas, la longitud de los radios, a veces los radios pectorales, o como una especie de filamentos, ¿no? Entonces también se pueden utilizar y como ustedes pueden ver, pues también la coloración. Pero eso, hasta ahora, parece que es un dolor de cabeza, porque pueden haber variaciones dentro de una misma especie del patrón de coloración, ¿no? Este, pueden tener un color más acentuado, menos acentuado, unas bandas, otros no tienen banda, este, en fin. Se requiere, que es lo que se está haciendo, lo que está haciendo la amiga Ochoa, están haciendo análisis moleculares, ¿no? Porque desde el punto de vista de las características morfológicas, los caracteres que permiten realizar diagnosis de las especies, son bastante limitados, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que tenemos con los astroplepios, ¿no? Y esta es el área de distribución, ¿no? Conocida, como ustedes ven, está asociado totalmente a la región andina, ¿no? Desde la cordillera de Mérida, la Sierra de Perrija, acá tenemos la Sierra Nevada de Santa Marta, ¿no? Se fue descrito una especie para la Sierra Nevada de Santa Marta. Y hay algunas especies, hay especies señaladas también para estas montañas que entran aquí en lo que sería el Istmo de Panamá, ¿no? Y lo interesante en este caso, lo interesante acá, es que más o menos hasta este nivel, que es el límite entre Ecuador y Perú, tenemos especies que se encuentran tanto en la región transandina como en la región cisandina, es decir, la vertiente pacífica y la vertiente atlántica. Sin embargo, después de esta del límite entre Perú y Ecuador, las especies solamente se ubican en la vertiente atlántica. Probablemente, probablemente, eso está relacionado con las condiciones climáticas actuales reinantes en la costa, en la costa peruana que son desérticas, ¿ok? Bien, usos y conservación con respecto a los usos, se sabe, se sabe que los astrolépidos eran consumidos y en algunos casos puede que aún sean consumidos por poblaciones locales. Se sabe que, según relatos de Humboldt, constituían un plato muy particular, muy especial, que se ofrecía a visitantes ilustres. Se me olvidó ahorita el nombre que le daban allá en Popayán, se me acaba de olvidar el nombre. Pero le tenían un nombre muy particular al bagre, a este bagre astrolépido que ofrecían, ¿no? Los astrolépidos, al vivir en este tipo de ambiente torrentoso, de aguas cristalinas, con fondos rocosos, la alimentación está basada fundamentalmente, o casi en su gran mayoría, en insectos acuáticos o fases inmaduras de insectos. Digámoslo así, ¿no? Que viven en el agua. Entonces, tricóptera, diptera y otros, ¿no? Este, son utilizados para, como fuente de alimento, ¿no? Y en algunos casos también material alóctono, ¿no? Tanto material vegetal como material animal, arañas, hormigas u otros insectos terrestres que caen a los ríos, pueden ser utilizados como fuente de alimento para los astrolépidos. También, unos colegas ecuatorianos filmaron hace poco un evento de cópula, muy llamativo, por cierto, ¿no? De tal manera que quedó evidenciada la utilización del pseudopene o el gonopodio como órgano intromitente, ¿no? De tal manera que, digamos, que sí hay como fecundación interna, ¿no? Quizás esto sea una característica de la vida en ríos muy torrentosos, ¿no? O sea, de tal manera de garantizar que los huevos sean fertilizados. Y el otro aspecto interesante es que en muchos lugares de los Andes, estos animales son conocidos como preñadillas, preñadillas, ¿no? Y ese nombre de preñadillas alude a algo así como preñez, ¿no? Yo me imagino, y me lo imagino porque hasta ahora no tengo registro de que eso sea así, que en algún momento deben haber preparado animales o abierto animales para consumo y deben haber visto embriones en el interior. Aunque hasta el momento no tenemos reporte de embriones en el interior del cuerpo, en algún ejemplar de astroblépido, ¿no? Este, lo tal, por lo tanto, no necesariamente lo que, digamos, se dice sea válido, ¿no? Lo de la fecundación interna está corroborado con un video, ¿ok? Eso sí, este, y el asunto de que si tenían embriones, lamentablemente eso sí, y no, todavía no tenemos certeza de que eso sea así, aunque el nombre utilizado alude a eso, ¿no? Entonces, como les decía, no se conocen, salvo ese uso de alimento de las poblaciones aledañas a estos ríos andinos, y el otro problema grave, al igual que el que señalábamos para los diplomístidos, pero en este caso quizás la gravedad es superior, es que la región andina es el asiento de la mayoría de los centros urbanos de nuestros países y también de las actividades agropecuarias, ¿no? Y en algunos casos también de actividades industriales que producen impacto severo por contaminación, y a eso tenemos que sumarle el grave problema del cambio climático, ¿no? Y como los astrolépidos viven en unos pisos altitudinales bien definidos, porque ahora sí, ahora sí sabemos que, digamos, los loricáridos alcanzan hasta un determinado nivel y luego son sustituidos, si se quiere o si se puede utilizar la palabra, por poblaciones de especies de astrolépidos, ¿no? Y en algunos casos comparten, hay como una especie de ecotono, y luego sí tenemos una clara diferenciación de pisos altitudinales que son ocupados específicamente por astrolépidos, y en algunos casos por tricomisterios, y en el otro caso por loricáridos que están en un piso inferior, ¿no? Bien, ¿tienen alguna pregunta con respecto a esto? Hay algunos comentarios, profe. El compañero Otto dice, las aletas pélvicas y la musculatura asociada participa activamente en el escalamiento de cascadas. Totalmente cierto. Hay una musculatura especializada que mueve la cintura pélvica, ¿no? Hacia adelante y la fija las espinas pélvicas o los radios endurecidos de las aletas pélvicas conjuntamente con los odontodes y la succión que provoca la boca hace que el animal no sea arrastrado por la corriente y entonces paulatinamente va subiendo. No es el mecanismo que utiliza para escalar, por eso es que son conocidos como los verdaderos bagres escaladores, aun cuando tenemos noticias de que algunas especies de loricáridos hacen algo similar. Sin embargo, sin embargo, eso es un algo que hay que hay que trabajarlo, es si en esas especies de loricáridos las modificaciones observadas en la musculatura asociada a la cintura pélvica son similares a lo que se ha observado y se ha detallado en el caso de los astroblépidos. Hay que llenar ese vacío de información. En realidad yo no he tenido tiempo para poder me dedicar a eso, pero esa es una tarea que queda por hacer, ¿ok? ¿Algo adicional? Sí, por aquí hay una pregunta de David. Dice, Profe, ¿qué tan común es que los astroblépidos se desplacen arrastrándose por tierra para buscar un nuevo cuerpo de agua una vez se les seca en el que habitan? No tengo información al respecto. Y te voy a decir, David, este es simplemente un, ¿cómo se llama? Un punto de discusión, podríamos hablar de ello, ¿no? Pero tú sabes que en nuestros Andes, o la mayoría de nuestros ambientes acuáticos andinos, corren en valles muy profundos, ¿no? Entonces, yo veo que es complejo, digamos, en los pisos altitudinales donde normalmente se encuentran los astroblépidos, es muy poco probable que ellos sean capaces de moverse de un cuerpo de agua a otro, ¿no? Yo creo que el problema grave, lo que está ocurriendo ahora, es que esos ríos que tradicionalmente no se secaban y que ahora se secan, lo que está ocurriendo es que la población, si puede, se mueve aguas abajo y espera que vuelva la crecida para volver a subir, ¿no? O si no, lamentablemente van a desaparecer. Este, ahora, esto, vuelvo y te lo repito, no quiere decir que en realidad no existan desplazamientos por tierra, pero hasta ahora, hasta ahora, no tenemos información de que eso ocurre, ¿ok? Y dadas las características fisionómicas del ambiente, de las áreas donde ellos viven, ríos en valles muy profundos, este, o caños, o simplemente pequeños riachuelos, arroyos, este, la probabilidad de que ellos puedan moverse de un lugar a otro por tierra es un poco, un poco compleja, ¿no? No, no imposible, pero sí, sí sería un poco compleja, ¿no? ¿Ok? Y lo otro que hay que averiguar es la capacidad que ellos tienen de retener agua en la cámara branqueada, ¿ok? Porque si no, se le pueden colapsar las branquias y mueren, simplemente mueren. Bueno, por aquí también, Enrique, eh, otro compañero menciona que en Ecuador también los reconocen como preñadillas y menciona que una provincia que se llama imbabura viene del quichua cría de preñadillas en alusión a las especies de astroblepus que se encuentran en varias lagunas de esta provincia. Sí, indudablemente, eh, la diversidad de los astroblepidos, o sea, eh, eh, los países que ostentan la mayor diversidad de astroblepidos hasta los momentos es Colombia y Ecuador y habría que ver cuál de los dos tiene más, más número de especies, ¿no? Eh, y luego, claro, habría que ver en Perú también, es otro país donde tiene bastantísimas especies. En Venezuela, a pesar de que tenemos un, ¿cómo se llama?, un ramal bien importante como lo es la, la cordillera de Mérida y la sierra de Perigá que compartimos con, con Colombia, eh, nuestra cantidad de especies es bastante limitada, tenemos muy pocas especies, ¿no? Eso sí, tenemos tanto en la región de la cuenca del lago de Maracaibo, aquí tenemos unas especies nuevas que hay que describir, hay una especie de la sierra de Perigá, hay una especie eh, que vive en el, en el estado Trujillo, son dos especies nuevas y luego tenemos especies que fueron descritas por Zulz y, y hay unas especies nuevas en la vertiente del Orinoco que aún tampoco han sido descritas, o sea que hay todavía bastante tarea por hacer y se me olvidó decirles, disculpen, que, eh, nuestra colega Ochoa, este, señalaba que, eh, hay una diferencia entre dos núcleos interesantes donde hay diversificación, serían los astroblepus del norte, de esta región norte y los astroblepus de esta región sur, ¿no? ¿Se acuerdan que les decía que hasta ahora nada más tenemos un solo género y probablemente eso se mantenga, ¿no? Pero cabría la posibilidad de que, eh, habiendo estos dos núcleos de diversificación, podrían, podrían, eventualmente, establecerse la presencia de dos, eh, géneros distintos, ¿no? Sin embargo, hasta los momentos, no, eh, eso no, no ocurre, ¿no? La mayoría de las, eh, personas que han trabajado con el grupo coinciden en que la morfología de los astroblepidos es bastante conservadora y allí su dificultad en identificar las especies, eh, a nivel de la morfología externa, ¿ok? o a nivel morfológico fundamentalmente. Bien. Profesor, por acá hay otros, otros dos comentarios. Uno es del compañero Otto donde menciona que se, serían peces o bovivíparos y también menciona que hay que considerar el impacto de la trucha arcoiris también para estos, este grupo. Con respecto a lo primero, si son o bovivíparos, habría que, vuelvo y repito, no tenemos evidencias de óvulos fecundados o de embriones en el interior de hembras analizadas, o sea, no tenemos ese dato. A lo mejor eso es así, pero no tenemos ese dato, o sea, no lo hemos corroborado. Y recuerden que, a pesar de que yo he dicho muchas cosas, este, hay que, corroborar y hay que tener soportes para poder realmente señalar lo que, lo que se cree, ¿ok? Y, y con relación a lo de la trucha, indudablemente, aquí sí, la trucha juega un papel negativo, ¿no? Porque ocupa un piso altitudinal similar al de los astrolépidos e inclusive al nivel de otros peces típicos de nuestra región andina que se han, que han visto mermadas e inclusive que su población están extintas, ¿no? Por producto de la introducción de las truchas en nuestros ambientes naturales. Profesor, y el último comentario, la última pregunta, Andrés Felipe dice, ¿cuál es el rango de distribución más alto donde se tiene registro con relación a la altitud? Creo que hay registros hasta los, lo que pasa es que allí ya entraríamos, creo que hasta los 3.000 metros, está alrededor de los 3.000 metros, porque creo que el tricomiterido llega hasta los 4.000, hay registros de un tricomiterido hasta los 4.000 y en Ecuador también están registradas unas especies de loricáridos que alcanzan los 3.000. O sea, yo diría que entre 3.000 y 3.500 probablemente puede ser el registro, ¿cómo se diría? La mayor altitud a la cual se encuentran astrolépidos, ¿no? Nosotros hicimos unos cuantos análisis sobre, en Venezuela, eso lo hicimos, y en Venezuela encontramos algo interesante trabajando en una transecta de la región cisandina a la región transandina y lo que encontramos es que los astrolépidos comienzan a aparecer alrededor de los 1.800 metros de altura, en la región cisandina desaparecen alrededor de los 1.200 metros, ¿no? Mientras que en la región transandina pueden encontrarse hasta los 600 metros de altitud, de tal manera que llegan a pisos altitudinales más bajos en la región transandina, es decir, la cuenca del lago de Maracaibo llegan a hasta niveles más bajos, mientras que del lado del Orinoco llegaban a duras penas a los 1.200 metros, probablemente la competencia con los quetostoma, los dolicansistrus y cordilansistrus probablemente impide que los astrolépidos puedan estar en pisos más bajos, ¿no? ¿Ok? Sin embargo, todo esto también debe ser, digamos, corroborado. Necesitamos mayor cantidad de estudios de campo para poder tener datos que realmente le den un buen soporte a todos estos límites que estamos colocando, porque en vez de límites van a ser intervalos, obviamente, ¿no? Pero, digamos, necesitamos tener la certeza con datos de campo bien tomados, ¿ok? Y por eso es muy importante cuando se hacen las expediciones, cuando se hacen las capturas, tratar, tratar en lo posible, yo sé que en muchos casos no es fácil, es bastante cuesta arriba, llevar los instrumentos, el equipamiento necesario para poder, digamos, obtener la mayor cantidad de datos físico-químicos que nos permitirían poder conocer un poco más sobre las características de los ambientes donde estos animales viven y se desarrollan. Profesor, por acá hay otra pregunta. David dice, en el grupo se ha reportado que los peces usen sus intestinos como pulmones facultativos cuando se enfrentan a condiciones de baja oxigenación. En astrolépidos no, en calipides sí, y en loricáridos en algunos casos también, ¿ok? O sea, hasta donde tenemos noticias, en ambientes donde hay una baja considerable de la concentración de oxígeno disuelto, pueden utilizar estructuras asociadas al tracto digestivo para realizar el intercambio gaseoso y eso lo conocemos en calíptide y lo conocemos en algunos hipostomines, ¿ok? No en todos, en algunos hipostomines. Terigoplictis, hipostón, también puede tener cocleodón, también puede tener ese tipo de facultad de utilizar oxígeno atmosférico a través del intercambio gaseoso en el sistema digestivo y básicamente por el, sería la parte final del intestino. Profesor, por acá en el chat ya no hay más preguntas, muchas gracias. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con loricáridos y vamos a tener que poner un poquito el acelerador. Bueno, esto es un popurrí de las familias o las subfamilias, disculpen, ¿no? De especies que están en las distintas subfamilias que iremos a ver ahora en detalle, ¿no? O a tratar de ver en detalle. Bien, entonces, este, esta es la familia loricáride, neblinictis hasta ahora es un género endémico del escudo de Guayana en Venezuela, no se conoce en otros lugares, ¿no? Y lo pongo aquí para que vean hasta qué, hasta qué punto se desarrollan los odontodes, ¿no? Este, en este caso como dimorfismo sexual, eso es muy común en muchos loricarios que vamos a ver odontodes desarrollados en la región cefálica y en las espinas de las aletas, ¿no? Pero este es un caso sumamente llamativo. Bien, ¿cuáles son las características diagnósticas de la familia, de la familia? Esto nos va a servir para reconocer la familia. Entonces, tenemos cuerpo cubierto total o parcialmente con placas óseas, generalmente en tres o más hileras longitudinales a los lados del cuerpo. Recuerden que en calictide sólo son dos hileras, ¿ok? Mientras que en los loricarios pueden haber más de dos, entre tres y cinco hileras longitudinales, ¿ok? Sin embargo, sin embargo, el cuerpo puede estar parcialmente cubierto y en algunos casos fundamentalmente el abdomen puede estar parcialmente cubierto de placas óseas, ¿no? Y ya veremos ahora más adelante un, digamos, un asunto muy peculiar, ¿no? Bien, luego tenemos que la boca está en posición ventral en forma de disco, tal cual como lo vimos en los astrolépidos, ¿verdad? Y que la barbilla maxilar es corta o muy corta enmarcada en el discolar sin barbillas mentonianas. Y hay algo que no les he mencionado, pero después lo podemos discutir. ¿Cómo es la situación con las narinas en estos grupos? Cuando me refiero a estos grupos me refiero a estas familias. ¿Cómo son las narinas en calíptides? ¿Cómo son las narinas en escoloplácides? ¿Cómo son las narinas en astrolépides? ¿Y cómo son las narinas en loricárdidos? No he dicho nada y después quiero que veamos qué es lo que pasa allí, ¿no? Entonces, adicionalmente, este, ¿cómo se llama? ¿Qué es lo que les iba a comentar? Ah, ok, cada, como cada uno de los grupos que tienen características muy peculiares, pero estas son las características que generalmente nos van a permitir reconocer a un miembro de esta familia, ¿ok? como les dije, es el orden con el mayor número de especies y poseen una distribución geográfica muy amplia en Sudamérica abarcando en varios tipos de ambientes. Bien, aquí tienen la boca característica de la mayoría de los loricárdidos. Ah, eso es lo que tenía que manifestarles. En algunos casos particulares, la boca puede presentar modificaciones, ¿no? Este, en cuanto a la presencia de estructuras carnosas que yo he dado en denominar este, ornamentaciones que pueden, que pueden tener valor taxonómico, o sea, valor de características para reconocer los géneros, ¿no? Y eso ocurre fundamentalmente en la subfamilia loricarine, ¿ok? Bien, entonces, ¿qué tenemos acá? Bueno, tenemos acá la boca, tenemos acá las hileras, miren las hileras del cuerpo, aquí están las distintas placas. En este caso en particular, aquí no hay aleta adiposa, pero generalmente la aleta adiposa está presente, ya lo van a ver. Y en este caso también, este ejemplar en particular, esto es un ejemplar de un género que ha sido sinonimizado, sin embargo, yo lo voy a mantener, ¿no? Que es el género Lipopterictis, es un género endémico del sur de Ecuador, de la región oriental de Ecuador, ¿ok? Ya después hablaremos de él con detalle. Bien, entonces, ¿cuál es la distribución geográfica? Bueno, aquí tienen, los loricáridos son los que tienen la más amplia distribución geográfica, fíjense ustedes que ya no hay esa barrera, ese brinco, aquí como los calíptidos, ¿se acuerdan? ¿no? Más bien ellos se parecen a los astrolepios, ¿no? Que son, digamos, que tienen una distribución trasandina que abarca, miren, casi toda la costa peruana, ¿ven? Se dan cuenta, eso es una gran diferencia, ¿no? Y sí, y a diferencia de los astrolepios, pues, no solamente habitan la región andina, sino que tienen una amplísima distribución en las principales cuencas de Sudamérica, Amazonas, Paraná, Paraguay, San Francisco, etcétera, ¿ok? Bueno, esto más o menos repite lo que vimos al principio cuando hablábamos de todo el grupo, ¿no? En este caso en particular, pues, este es el grupo que prácticamente reúne todas las características de todos los loricaroideas. Bien, ¿qué es lo que tenemos entonces? Bueno, tenemos la siguiente subfamilia, Litogenine, que es la propuesta como la familia más basal, la más ancestral con un solo género y tres especies, Delturine, Rinelepine, Loricarine, Hipoptopomatine, que de acuerdo a los últimos trabajos incluye a los Neoplecostomine y los Hipostomine que tienen dos grandes grupos, los Hipostomine y los Ancistrine y ya veremos cada uno de ellos. En total, 112 géneros repartidos de la forma que ustedes están viendo allí, ¿no? Con 1,016 especies se podrán imaginar que esto es una verdadera explosión de diversidad, por lo menos en estas tres subfamilias que están aquí al final, ¿no? Y estas que son las subfamilias basales, ¿no? En total ellas suman 16 especies. Bien, ¿qué tenemos entonces? Aquí tenemos una, digamos, una clave que nos presentaron el colega Roberto Rey, Edson Pereira y Jonathan Ambruster en el 2006, ¿no? Sobre cómo reconocer a cada una de las subfamilias, ¿no? Y entonces aquí empiezan, fíjense ustedes, este detalle bien interesante, ¿no? Que, digamos, de alguna manera, y eso quería, por eso le había puesto aquel asterisco allá adelante, ¿se acuerdan? De alguna manera, le da como un sello distintivo a los litogenines. Osteológicamente, los litogenines hasta el momento y los análisis moleculares que se han realizado no, no, digamos, no son unos análisis 100% seguros, pero son análisis moleculares que se han realizado, determinan que los litogenines se encuentran dentro de los loricarias, pero miren esto, sin placas dorsales y laterales por detrás de la aleta dorsal, perdón, por delante de la aleta dorsal, es decir, que ya el cuerpo está cubierto parcialmente y lo que vamos a notar es que por delante de la aleta lo que hay son unos huesos que están expuestos, ¿no? En realidad no hay placas, ¿ok? Adicionalmente van a ver que hay otras características, ¿no? Mientras que estos, ¿no? Siempre tienen aletas dorsales, mientras que en este que está aquí que es un del turine, este, no presenta placas predorsales, ¿ok? La, el reconocimiento de la mayoría de las subfamilias es sumamente sencillo. Adicionalmente a esta característica de las placas, litogenines tiene un número de radios en la aleta pectoral totalmente distintos al resto de las especies que se agrupan en la familia loricáride. Los hipoptopomatines, por su parte, ¿no? Tienen una, tienen o tenían una característica muy llamativa y les digo tienen porque hay personas que siguen manteniendo esta, esta separación. Es decir, hay personas que reconocen neoplecostomines como una familia distinta de hipoptopomatines. Y si ustedes ven aquí, no hay rinelepine porque consideran a los rinelepines como un grupo incluido dentro de los hipoptomines. Entonces, independientemente de eso, porque ya vamos a entrar en detalle a ver cada una de las características de las subfamilias que actualmente son reconocidas al margen de eso, lo interesante es que los hipoptopomatines o el núcleo central de los hipoptopomatines tiene una característica externa muy llamativa que es poseer la superficie ventral de la cintura escapular expuesta. Es decir, usted ve el hueso de la cintura escapular, de la cintura que sostiene las aletas pectorales. Los loricarines son muy fáciles de reconocer, no tienen aleta adiposa y el pedúnculo caudal es sumamente deprimido. Son las especies de loricáridos más deprimidas. Luego tenemos perdón, disculpen, luego tenemos acá a los del turine que los del turine tienen una característica muy llamativa y es que tienen los dientes son bífidos simétricos. Los loricáridos por lo general son bífidos asimétricos y es algo que se ve muy fácil. A veces hace falta una lupa pero en líneas generales se ve muy fácil. excepto algunos géneros donde los dientes en realidad no son dientes del tipo incisivo sino que son dientes cónicos diminutos. Y entonces en ese caso es un caso muy muy particular pero que se reconoce la subfamilia no por los dientes sino por otra característica morfológica muy evidente como las que están acá. Adicionalmente adicionalmente los loricarines tienen menos de 14 radios ramificados en la letra caudal. Todos los demás tienen 14 radios ramificados a menos que sea un aberrante o que sea un género que tenga una característica particular con ese sentido. en ese sentido por eso les decía y como sabe usted si no es un aberrante o es un aberrante no trabaje con un solo ejemplar trabaje con un grupo de ejemplares para poder determinar si el carácter se repite o es particular de un solo ejemplar que usted está examinando. Nunca nunca intente identificar una especie con un solo ejemplar a menos que no le quede otro recurso. ¿Ok? Trate siempre de tener varios ejemplares a la mano para poder garantizar que lo que usted tiene no es un amorfo ¿no? Es decir un animal que tiene una anomalía. ¿Ok? Bien. Entonces luego ¿qué tenemos acá? Tenemos los hipostomines ¿Ok? que tienen fundamentalmente 14 radios ramificados en la aleta caudal tienen la cintura escapular cubierta ¿Ok? Tienen adicionalmente casi todos tienen aleta adiposa salvo muy contadas excepciones y adicionalmente entonces tienen esto que está acá que es la espínula de la aleta dorsal en forma de B y tienen un mecanismo de bloqueo de la espina dorsal que funciona es decir si ellos despliegan la espina dorsal ellos son capaces de mantener la espina dorsal desplegada y lo mismo ocurre con las espinas pectorales pero en este caso es para reconocer una subfamilia un representante de la subfamilia ¿Ok? Adicionalmente los hipostomines vamos a tener dos grandes grupos por un lado los hipostomines que tienen el abdomen desnudo y por el otro lado los hipostomines que tienen el abdomen cubierto pero no de placas sino de gránulos es decir de unas micropalacas de unas plaquitas muy chiquiticas que cuando usted le pasa la yema de los dedos por el abdomen usted siente que eso parece un papel de lija una aspereza muy llamativa nunca nunca va a observar placas definidas de gran tamaño como en el caso de los hipostopomatines o como en el caso de los loricarines nunca va a percibir esas placas ¿Ok? Y finalmente tenemos a los neoplecostomines ¿No? que adicionalmente tienen que este mecanismo ¿No? no funciona ellos se parecen mucho a un hipostomine tienen unas ciertas peculiaridades morfológicas pero que se solapan con las características morfológicas externas de los hipostomines su inclusión en los hipostopomatines viene dada principalmente por características moleculares y eso veremos más adelante Bueno este es el último o la última hipótesis filogenética presentada por Roxo y colaboradores en el 2019 ¿No? donde señala como grupos basales como ustedes ven acá a delturine ¿No? y luego los rinelepine posteriormente los loricarine es un cambio interesante porque aquí antes aparecían los hipostopomatines o los neoplecostomines y ahora aparecen los loricarines y luego tenemos a los hipostomines como grupo hermano de los hipostopomatines hay que mencionar que Roxo y colaboradores trabajaron fundamentalmente con grupos con especies del grupo hipoptopomatines por otro lado tenemos también un trabajo similar ¿No? realizado por Kramer y colaboradores que trabajó con fundamentalmente con loricarine y estoy seguro que eso será objeto de presentación cuando nuestro colega Alejandro les hable del grupo de los loricarine en particular ¿No? de tal manera que no voy a profundizar en ese aspecto ¿Ok? pero digamos tanto Kramer y colaboradores en el 2016 como Roxo y colaboradores en el 2019 obtuvieron resultados similares ya les hablará Alejandro de detalles importantes que él ha encontrado en sus trabajos que ha realizado recientemente bien esto lo traigo a colación aquí no se ve nada y no quiero que ustedes vean nada ¿No? lo interesante es que aquí hay un montón de especies analizadas por Roxo y colaboradores pero lo que quería un poco era ¿Se acuerdan cuando les hablaba de que son grupos basales y que son los grupos ancestrales y tal? Bueno lo que quería traerles a colación ¿Verdad? Es que los loricáridos como grupo como familia los loricáridos como familia de acuerdo a este a este este esta hipótesis de relaciones filogenéticas que fue digamos de alguna manera datado señala que la edad mínima la edad mínima del grupo que está más o menos por aquí ¿No? La edad mínima del grupo se remonta a 70 millones de años antes del presente ¿No? Entonces si nosotros vemos esas propuestas filogenéticas que se han presentado y señalamos que y ahí vemos que los loricáridos aparecen como un grupo avanzado o sea como una familia avanzada dentro de los loricaroidei y los loricáridos tienen 70 millones de años aproximadamente como edad mínima ¿No? Esas no son edades absolutas entonces imagínense ustedes cuánto será el tiempo que podrían tener diplomístides y cuánto sería el tiempo mínimo que podrían tener los loricaroidei como como su orden o loricarii se me fue la palabra la superfamilia donde se engloban tricomiteridei nematogenedi astrolepide doradide loricáridei calictide escoloplacide y ¿Qué más? Más nada esos esos seis esos seis grupos Bien este aquí tenemos entonces la subfamilia litogenine esta subfamilia tiene un solo género el género litógenes y hasta ahora se conocen tres especies y las características fundamentales es que tienen el cuerpo desnudo con hileras de placas o sea diminutas muy separadas entre sí ubicadas en el pedúnculo caudal ¿Ok? Por supuesto tienen que ser más de dos hileras porque si no sería un calictide ¿No? Los odontodes pequeños y escasos sobre la cabeza y lados del cuerpo pero abundantes en las espinas de las aletas esta es una de las características quizás más sencilla ¿No? para reconocer además de su forma muy peculiar ocho radios blandos ramificados en la aleta pectoral ¿Ok? El que le sigue es la montictis que tiene siete es el único género que tiene siete radios todos los demás normalmente ¿No? Normalmente no disculpen todos los demás tienen seis radios ramificados en la aleta pectoral y otra de las características es que poseen un par de papilas alargadas ubicadas en la cavidad oral por delante de los de estar y aquí está ¿No? Esta es una vista lateral del animal ¿No? Y esta es una vista ventral aquí se pueden ver las papilas fíjense la boca típica ¿No? de un loricario pero en este caso hay una serie de cosas llamativas que pareciera ¿No? como algo intermedio si uno examina esta cintura pélvica esta cintura pélvica es más similar a la cintura de un astroblépido que a la de un loricario ¿Dónde vive este animal? Este animal vive en ríos se podría decir entre comillas de pie de monte pero del escudo de Guayana en Guyana y en Venezuela dos especies para Venezuela una especie para Guyana y adicionalmente otra cosa que a mí a veces me hace pensar sobre la posibilidad de que en realidad este 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 género o estas especies puedan pertenecer a una familia distinta dentro del loricarioidei por supuesto que sí ¿No? pero distinta ¿Por qué? porque estos este grupo los machos también ostentan un gonopodio un pseudopene es el único loricario que tiene un pseudopene una situación similar a la que se observa en los astrolépidos como único grupo dentro de los loricarioidei que tiene un pseudopene o sea que si ponemos en una balanza la presencia de pseudopene diplomístides no tiene pseudopene o sea que el carácter de avance sería el pseudopene y ese carácter de avance de la presencia de un pseudopene lo presentan astrolépides y lo presenta litógenos ahora por supuesto usted se puede pensar también que se trata de un paralelismo o de una convergencia dado que tanto los astrolépides como litógenes viven en ríos torrentosos no viven en ríos de corriente fuerte no pero a veces lo que me hace dudar es que tricomiterios también viven en ríos torrentosos y no tienen pseudopene y algunos loricarios como ketostoma cordilancistrus idolicancistrus también viven en ríos torrentosos y tampoco tienen pseudopene entonces todavía creo que creo a pesar de que los estudios que hemos realizado en los cuales yo participé señalan que litógenes es un loricario todavía creo que se requieren porque yo vi algunas características osteológicas distintas por supuesto son características ancestrales no son características de avance ok pero son características que parecían señalar que litógenes podría tratarse de una familia distinta dentro de los loricarioidei bien estas son las tres especies que se conocen litógenes villosos de Eigemann en 1909 y luego tenemos las dos especies de Venezuela litógenes valencia aunque esta localidad que es la cuenca del agua de Valencia es dudosa y litógenes guahari en el escudo de Guayana del estado Amazonas ok aquí están estas son las localidades ok hasta ahora solamente se conocen para esa región bien la subfamilia dígame perdónenme lo interrumpo antes de que continúe hay dos preguntas aquí sobre este género dice no se ha propuesto litógenes como hermano de Astroblepus sí sí fue propuesto Ambruster lo propuso el colega Jonathan Ambruster propuso inicialmente que litógenes él no había el colega Ambruster no examinó las especies venezolanas pero su análisis este lo hizo proponer que litógenes guillosos era el grupo hermano de los Astroblepides o que podía estar incluido dentro de la familia Astroblepides o sea sería un género adicional dentro de los Astroblepides los análisis que realizamos conjuntamente el colega Scott Schaefer y mi persona llegamos a la conclusión de que las características compartidas de avance mostraban que estaba incluido dentro de los Bicarios sin embargo como digo eso fue una discusión que creo que todavía este podemos seguir trabajando para determinar si realmente cuál es la ubicación o cómo quedaría en qué lugar de un cladograma o de una hipótesis filogenética que utilizase una importante cantidad o que utilizase ejemplares apropiados para hacer análisis moleculares más detallado a ver qué dice qué nos dice eso y seguir insistiendo en los trabajos morfológicos porque yo sé creo que todavía hay muchas de las que cortar desde el punto de vista morfológico bueno y otra aquí los litógenes también escalan cascadas no los hemos visto realmente la captura de estos ejemplares fue muy compleja los que digamos los que tuvieron la oportunidad de colectar los ejemplares directamente en el campo fueron los colegas que colectaron en Guyana colectaron ejemplares adicionales en la localidad tipo que había señalado Eigemann no hacen ninguna referencia a si fueron vistos o observados o alguna condición algo que le permitiera señalar que escalan cascadas pero vuelvo y lo repito no es que usted tiene que ver si escalan o no escalan cascadas lo que hay que hacer son análisis de la musculatura entre astroblépidos y litógenes ¿no? conjuntamente con loricáridos digamos loricáridos que vivan en ríos de alta montaña ¿no? y comparar a ver qué es lo que surge allí o sea no necesariamente tiene que verlo lo que hay que hacer es determinar este la las similitudes o las diferencias que se pueden observar a nivel de la musculatura nosotros no trabajamos esa área quizás esa fue una falla ¿no? eso digamos básicamente trabajamos en el área en el aspecto osteológico yo yo diría que habría que retomar el aspecto morfológico en musculatura y en osteología nuevamente y eso sí apoyado con un análisis molecular por aquí también el compañero Otto menciona asumo que no hay información sobre la reproducción de astroblequia y litogenin y también pregunta ¿listógenes Valencia se considera extinto? bueno primero hay algunos reportes de reproducción de astrolépidos eso creo que se los comenté de hecho hay un video que evidencia la cópula hay también análisis de fecundidad pero lo que no sabemos son si o sea lo que no está documentado es la presencia de embriones o de huevos fertilizados en el interior de las hembras de astroblépidos en el caso de los litógenes no hay no tenemos ninguna no tenemos ningunos datos ¿no? este una de las preparaciones osteológicas que se hizo el ejemplar era una hembra con óvulos muy muy grandes y creo que el número era un número bajo en el trabajo de la la descripción de litógenes guahari ahí aparecen señalados aspectos digamos de la morfología del sistema reproductor de machos y hembras de litógenes guahari este y la fecundidad o el número de óvulos que había en esa hembra que fue utilizada como para preparar para hacer una preparación osteológica eso es eso es lo que tenemos ¿aló? ¿aló? sí profesor acá lo estamos escuchando ok y en la otra pregunta ¿el litógenes Valencia se considera extinto? ah perdón esa sí disculpen la situación es esta lo que ocurrió fue que analizando la colección en el museo de biología yo encontré ese lote de ejemplares de hecho ese lote de ejemplares ya lo había sido ya había sido localizado por el colega Jonathan Baskin este pero de eso no se supo más nada entonces yo localicé unos ejemplares que habían quedado Jonathan se llevó unos ejemplares en calidad de préstamo pero eso quedó así este y cuando yo reviso la etiqueta decía cuenca del lago de Valencia con una interrogación lamentablemente no pudimos realizar unos un esfuerzo de muestreo adecuado en todos los ríos de la vertiente del lago de Valencia para poder determinar si 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 de verdad en primera instancia si de verdad este templar había sido capturado en el lago de Valencia este y luego saber si todavía el animal si habían si habían poblaciones o no el hecho es que la cuenca del lago de Valencia es una cuenca sumamente contaminada no este de tal manera que las probabilidades de que exista una población viable de esta especie es poco no es muy seguro es muy cuestionable muy poco probable y la otra cosa que nos llevó al final a decidir que probablemente si venían de Valencia o de algo cercano a Valencia es que la etiqueta decía cuenca del lago de Valencia con interrogación era es decir no estaban seguros si el río donde fue capturado el ejemplar pertenecía o no pertenecía a la cuenca del lago de Valencia por lo tanto es en esa área entonces si es en esa área bueno vamos a dejarlo como la cuenca del lago de Valencia sin embargo vuelvo y lo repito lo real es que esa es una localidad dudosa y así está claramente señalado hasta tanto cosa que ya va a ser muy muy difícil se obtengan ejemplares adicionales no vamos a poder saber de dónde vienen esos animales o sea hasta ahora las localidades ciertas de litógenes la localidad de litógenos villosos en Guyana y la localidad de litógenes Guahari en el río Cuau o sea si son localidades sin discusión que son localidades georreferenciadas y claramente establecidas lo que sí es importante es que la especie de Valencia es una especie totalmente distinta osteológicamente y morfológicamente a las otras dos en eso sí no hay duda ahora de dónde viene eso sí lo más probable es que venga de una región al norte centro norte de Venezuela probablemente muy cerca de la de la cuenca del agua de Valencia sin embargo lo mantendremos en digamos como lo veremos ok si es que eso en algún momento se puede solventar si esa duda se puede solventar eso es lo que hay profesor si el compañero otro como en relación a lo que usted estaba mencionando la reproducción de esas especies menciona la baja fecundidad y el tamaño de los huevos indican que es una especie de estrategia acá no por supuesto sí obviamente huevos de gran tamaño y y de de fecundación interna indudablemente señalan eso además que lo más probable es que se trate de de que son especies que de alguna forma tienen algún grado de cuido parental no me queda la menor duda por aquí no hay más comentarios en el chat bien seguimos entonces ok la otra subfamilia que es reconocida por la mayoría de los colegas es la subfamilia del turine que también es una subfamilia basal y está compuesta por dos géneros los géneros del turus y hemicillitis yo yo no he visto ninguno de los dos lo conozco no he tenido en mis manos la oportunidad de de tener ejemplares de de estos géneros no entonces y aquí están las especies no este la mayoría de de estos de estas especies su distribución geográfica está restringida a ríos de la costa atlántica del sureste de brasil ok y estas son las características que permiten reconocer a los a las especies de esta subfamilia no este región dorsal del cuerpo cubierta con placas óseas a veces con área desnuda abdomen desnudo aleta caudal con 14 fíjense esta va a ser una constante salvo salvo para los loricarines la subfamilia loricarines esto es menos de 14 radios tienen entre 10 y 12 radios ok aleta diposa presente pedúnculo caudal comprimido fíjense usted este cambio eso es muy común en muchos loricáridos la región anterior del cuerpo es deprimida y la región posterior es comprimida área interopercular inmóvil o ligeramente móvil sin odontodes desarrollados o sea en este caso se trata de estructuras alargadas en forma de cerdas muy duras o de ganchos que es muy común en uno de los grupos que ya veremos más adelante y barracoracoidea no es puesta o sea está cubierta por supuesto lo separa rápidamente de un hipoptopomatine y lo más interesante es esto dientes casi siempre bífidos de forma simétrica es decir con dos cachitos aquí hay uno de los representantes fíjense esta quilla preadiposa muy llamativa generalmente miren aquí tienen un ojo donde desarrollado pero esta área el área de la mejilla o el área interopercular no es móvil en este caso eso no se mueve ok bien la otra familia que también ha sido postulada como una familia basal como una subfamilia disculpen ustedes como una subfamilia basal es la subfamilia rinelepine lo que ocurre es que no todo el mundo considera los rinelepine como una subfamilia aparte algunos lo consideran como miembros de la subfamilia hipostomine bien independientemente de eso esto es lo que tenemos tenemos que hay el género pogonopoma el género pseudorrinelepi y dos especies de el género rinelepi la mayoría de ellos se encuentra o la mayoría de las especies se encuentran en la en la región sur oriental de Brasil ¿no? en los ríos en ríos del estado de Bahía el río San Francisco y solo solo pseudorrinelepi genibarvis se encuentra en la cuenca del río amazona y orinoco ¿ok? y esto ha sido algo que que nos ha llamado un poco la atención porque no sabemos si esta presencia se debe se debe a una ocurrencia natural o si por el contrario se trata de una siembra que fue realizada por personas relacionadas con el comercio de especies ornamentales pero digamos es simplemente una hipótesis no tenemos certeza de que eso haya ocurrido y digo esto digo esto porque si bien se señala aquí la cuenca de los ríos amazonas y orinoco por lo menos a nivel del río orinoco su presencia se limita a la estrella del inírida no tenemos no tenemos información de pseudorrinelepis en otras localidades de la cuenca del río orinoco y cuando fue capturada fue capturada con terigoplictis de tal manera que si está viviendo con terigoplictis y terigoplictis es un género de una amplia distribución en la cuenca del orinoco porque nos encontramos en otras localidades pseudorrinelepis genival bueno eso está en duda eso hay que resolverlo y veremos que ocurre digamos si en algún momento podemos obtener como ustedes ven estos animales se parecen al hipotón son unos animales que realmente parecen a unos hipotón ¿cuáles son las diferencias? miren la primera diferencia no tienen aleta diposa eso ya ya por ahí empieza uno a llamarle la atención la otra diferencia que tienen es que en el cubrimiento del abdomen no es totalmente granular es un poquito más grueso que el recubrimiento granular típico que ve uno en los hipostomines que tienen el abdomen cubierto valga me refiero a hipostomus tericoplíctico piodón afanotorulu etc ya verá de modello la otra cosa es que tiene en algunos casos como en este caso que está acá tiene unos este pseudorrinelepis genny barbie tiene unas quillas bastante llamativas en las placas laterales no este entonces y la otra cosa interesante es que la región ventral de la cabeza también tiene placas ok bueno esta es la el cladograma de relaciones o la hipótesis de relaciones filogenéticas que realizó el colega ambruster que es el único colega que ha trabajado con este grupo de forma directa este en el año 1998 es un cladograma producto de características morfológicas osteológicas fundamentalmente y algunas características tomadas de la morfología o la anatomía del tracto digestivo ok y bueno aquí tienen unas fotos en vivo de pseudorrinel epigenibarbi y de aquí dice especie pero es la única como ustedes verán es la única especie de pseudorrinel epigenibarbi este pseudorrinel epigenibarbi fíjense estos colores llamativos en vida esos puntos negros fíjense que parece mucho un hipostomo sin aleta diposa y aquí tenemos un pogonopoma paraíbe de esos estados de la costa oriental de brasil ok este y aquí tenemos un reinelepi nuevamente fíjense una forma llamativa unas morfologías parecidas a la de un hipostomo pero pero que inmediatamente nos parecía nos parece indicar de que hay algo distinto allí entre las cosas llamativas es la exposición de del opercular acá y la ausencia de la diposa y como les dije la forma del cubrimiento del abdomen y la región ventral de la cabeza bien esta es la subfamilia loricarine de la cual ustedes tendrán una amplia exposición por parte del colega Londoño Urbano el día martes si no me equivoco simplemente para que vean acá la ausencia de aleta diposa el lo extremadamente deprimido del pedúnculo caudal ¿no? y aquí algo de cómo es el cubrimiento del abdomen pero vuelvo y repito ya ustedes van a tener lujos de detalles de géneros y de las distintas hipótesis de relaciones filogenéticas que se han planteado de la subfamilia loricarine una de las familias que se ha trabajado bastante en los últimos años ¿no? los loricáridos han tenido la fortuna de ser uno de los grupos que ha traído muchísimos investigadores tanto de Sudamérica como de Norteamérica y de Europa bien entonces comenzamos ahora entonces a analizar la subfamilia hipóctopo matine y esta subfamilia que en principio o para nosotros que estamos en el norte de Sudamérica o en el si en la región norte oriental occidental de Sudamérica es una familia relativamente fácil de reconocer sin embargo los análisis moleculares realizados recientemente o de un cierto tiempo esta parte han producido una especie de enrarecimiento de los límites que definen esta subfamilia esto que está aquí es uno de los géneros más comunes y más conocidos es el género hipopopoma ok y entonces ahora que es lo que tenemos ahora hipopopoma tiene que incluye neoplecostomine tiene 31 géneros y 253 especies sin embargo sin embargo fíjense ustedes cuando nosotros comenzamos a analizar las hipótesis filogenéticas propuestas nos vamos a encontrar con cosas bien interesantes en el 2017 los colegas Pereira y Reis ellos trabajan fundamentalmente con neoplecostomine ok y cuál es su conclusión cuando uno ve esta esta hipótesis de relaciones filogenéticas que los neoplecostomine si es verdad que están muy relacionados con los hipopopoma pero son dos grupos netamente separados netamente separados es decir todos los neoplecostomine quedaron aquí adentro y los hipopopoma quedaron aquí adentro ok y el resto de las subfamilias las tenemos acá y aquí tenemos a ver aquí ellos utilizaron calíptide astroblepu aquí hay un un litógenes que introdujeron acá fíjense litógenes guari y luego tenemos acá ya los del turine tenemos fíjense que los litogenines fíjense ustedes que esto es bien interesante fíjense al igual que esta separación que está aquí la vemos acá lo que pasa es que queda digamos como litogenines como el grupo hermano de todos los otros loricáridos ok el grupo más basal y fíjense ustedes que ellos no reconocen a los rinelepines de hecho miren donde está pogonopoma y rinelepines como un hipoptopomatines ¿no? y este esta hipótesis filogenética fue hecha ¿no? utilizando caracteres morfológicos fundamentalmente caracteres osteológicos si ustedes revisan el trabajo se darán cuenta de ese detalle sin embargo ya Charcho y colaboradores en el 2008 que comenzaron a trabajar con aspectos moleculares encontraron esta situación encontraron por un lado un grupo de hipoptopomatines que está aquí luego un grupo de neoplecostomines que se relacionaba con una subfamilia que ellos decidieron proponer ¿no? como ototirrine ototirrine ¿ok? entonces ya aquí comienza a enrarecerse la situación sin embargo sin embargo el asunto está en que los neoplecostomines siguen apareciendo como un grupo coherente ¿no? el que tiene problemas según estos análisis moleculares es que los ototirrine que estaban incluidos dentro de los hipoptopomatines ¿no? ahora sucede que están fuera y aparecen más relacionados con los neoplecostomines entonces esto está basado en datos moleculares ¿ok? y luego en el 2019 Roxo y colaboradores en su hipótesis de las relaciones de los loricarides ellos hacen hincapié nuevamente en los hipoptopomatines y los neoplecostomines y fíjense ustedes lo que ocurre nuevamente ellos vuelven a obtener a los neoplecostomines como un grupo compacto como un grupo coherente sin embargo entonces comienzan a ocurrir cosas un poquito complicadas ¿no? los hipoptopomatines quedan por un lado un clado que reúne a los otocinclus que es un género que se reconoce como hipoptopomatines ¿no? por otro lado corumbatalla como otro grupo o clado ¿no? los ototirrines de nuestro amigo Chiarquio miren donde quedan quedan acá como un grupo basal por supuesto relacionado con los neoplecostomines pero ahora fíjense que aquí la separación es muy poca los neoplecostomines serían el grupo hermano de otro grupo nuevo que ellos proponen que son los isonotini que son isonotus ¿no? que es otro género que también ha sido considerado como hipoptopomatina en definitiva la situación dentro del grupo continúa siendo muy controversial se requieren de análisis adicionales ¿no? para tratar de solventar estas incongruencias que existen entre los análisis morfológicos y los análisis moleculares ¿qué hace falta? hace falta que se hagan evaluaciones en grupos que se repliquen es decir el mismo número de especies se utilicen para los análisis moleculares con las mismas especies que se utilizan en los análisis morfológicos ¿no? tratando esto de evitar diferencias ocasionadas por el ingreso de datos provenientes de especies diferentes bien el problema que hay es que los grupos bien sean sus familias tribus o clados postulados por Chiarco y Roxo se basan simplemente en datos moleculares ellos no tienen no proponen no facilitan características morfológicas que permitan reconocer a la subfamilia ototirrine a los a la tribu isonotini ototirini ¿no? o a los grupos corumbatalla y otocin de tal manera que estamos a la espera de que esta situación se resuelva mientras tanto nosotros vamos a continuar para nuestro consumo interno como es un grupo coherente el de los neoplecostomines vamos a tratar de mantenerlo como un grupo si bien no como una subfamilia o podemos mantenerlo como una subfamilia no importa ¿no? la jerarquía que nosotros le demos desde el punto de vista taxonómico no creo que eso nos vaya a producir inconvenientes ¿no? lo importante es que los podemos reconocer como un grupo dentro de la diversidad de los hipoptopomatines o como unos neoplecostomines y estas son sus características ¿no? región dorsal del cuerpo con con placas a veces con área desnuda con o sin quilla postdorsal recuerden que la quilla postdorsal es típica de los delturines abdomen cubierto por pequeñas placas o desnudo algo parecido a un hipoptomus hipoptomus aleta caudal con 14 radios mecanismo para trabar la espina dorsal no funcional esto es bien interesante porque esto de alguna manera lo une con los delturines también ¿no? no perdón no no esto es exclusivo de los neoplecostomines disculpen pedúnculo caudal comprimido área interopercular inmóvil o ligeramente inmóvil sin odontodes dientes bífidos de forma asimétrica barra coracoidea no expuesta y estos son los géneros que actualmente se reconocen dentro del grupo de los neoplecostomines hasta ahora no creo que la incongruencia que existe es con el género pseudo otocinclus ¿ok? la distribución geográfica de los neoplecostomines está restringida al sureste de Brasil mi conocimiento sobre este grupo es muy limitado yo apenas he tenido algún ejemplar de parehiorrina para hacer observaciones osteológicas pero prácticamente no conozco mucho de este grupo ¿no? aquí tienen a una parehiorrina con características muy peculiares no tiene una letadiposa el abdomen es desnudo y se parece como tiene una morfología similar a la de un ketostoma la forma de la boca y esta forma del hocico llamativa ¿no? y como ustedes ven todos los neoplecostomines que analizaron Pereira y Reis piensen esta es el área de distribución el sureste de Brasil o sea que sería una familia con una distribución geográfica bastante restringida ok y ahora vamos a ver las características de lo que serían los géneros de hipotopomatines que no son familiares a la región norte de Suramérica ok donde por supuesto la característica fundamental es la barra coracoidea expuesta y el abdomen cubierto con placas óseas grandes ok pudiendo presentar en algunos casos áreas desnudas pero fundamentalmente estas serían las dos características más llamativas por supuesto sumado a 14 radios en la aleta caudal ¿no? 6 radios en la pectoral ¿no? área interopercular no móvil y sin odontó desarrollado ya verán por qué esta característica también es importante y esta otra característica muy llamativa el pedúculo caudal es comprimido o deprimido con tres hileras de placas longitudinales excepto en neovictis que tiene dos hileras neovictis es un género típico del sur de Venezuela del cerro de la neblina con una morfología muy muy peculiar tiene dos hileras de placa eso es cierto eso podría de alguna manera hacernos pensar de que se trata de un calíptido sin embargo esas dos hileras no están articuladas como en el caso de las coridoras y de los calíptidos y adicionalmente el pedúnculo caudal como ustedes van a ver es un pedúnculo caudal bastante deprimido a diferencia de lo que observamos en las coridoras y en los calíptidos que es comprimido ok vamos a comenzar con 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 algunos de los géneros este es el género hipoctopoma lo que les voy a mostrar son aquellos géneros que se encuentran en la región norte de Suramérica que son los géneros que nosotros que yo manejo y que tienen características morfológicas que nos permiten reconocerlos fácilmente no a todos algunos porque si no no nos va a dar tiempo hay que acelerar acá el reloj ahora entonces tenemos acá el género hipoctopoma aquí está la barra coracoidea ojos visibles en vista ventral ok y este aquí tienen su adleta diposa pequeñita ok y esto que están aquí mostrados en amarillo son los géneros que yo conozco los que están de rojo son los géneros que pertenecen al sureste de Brasil o regiones de Brasil que no ha estudiado ok como verán hay un enorme una enorme cantidad bien el primer género género acestridium cuando uno ve este animal lo primero que hace es pensar en un loricarine además que parece una farrohuela porque tiene la aleta dorsal opuesta a la aleta anal tiene el hocico proyectado sin embargo tiene acá la barra coracoidea expuesta ok este es el género hipoctopoma como le dije barra coracoidea expuesta aquí tiene el pedúnculo caudal con su aleta diposa el pedúnculo caudal es comprimido y adicionalmente los ojos son visibles en una vista ventral son ojos prácticamente latero-ventrales este es el género otocinclus tiene su aleta diposa y la característica llamativa de otocinclus es que tiene unas perforaciones muy interesantes a nivel del terótico supracleitrum aquí tenemos el género oxiropsis el género oxiropsis tiene un pedúnculo caudal se parece a un hipoctopoma pero tiene un pedúnculo caudal muy muy deprimido y no tiene aleta adiposa y los ojos no son visibles en vista ventral pero morfológicamente es muy parecido a un hipoctopoma este que está acá es el género neovictis descrito por Scott Seyfer y mi persona no tiene aleta adiposa el pedúnculo caudal es comprimido tiene la punta del hocico desnuda y es un animal muy 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 llamativo proviene del cerro de la neblina en la frontera entre Venezuela y Brasil y uno de los géneros que ha provocado problemas también en las hipótesis filogenéticas es el género parotocinclus el género parotocinclus tiene una distribución bastante amplia en Sudamérica tiene esta forma característica esta forma de la cabeza con una cabeza con una pendiente muy llamativa una aleta adiposa muy detectable muy fácilmente detectable siempre presente no son animales de gran tamaño son animales pequeños y esta es una especie del orinoco que compartimos con Colombia bien vamos a seguir y después hacemos las preguntas para que porque si no se nos va a pasar el tiempo la familia hipostomine es una de las familias más diversas de las subfamilias más diversas fundamentalmente tiene 14 radios ramificados en la aleta caudal como les dije el abdomen tiene pequeñas placas óseas prácticamente como gránulos y podríamos decir que la subfamilia hipostomine se divide en dos grandes grupos los que no tienen odontodes en la región interopercular y tienen el abdomen cubierto y los que tienen odontodes en el área interopercular y pueden tener el abdomen desnudo o cubierto generalmente lo tienen desnudo esta es la propuesta de las relaciones una hipótesis de las relaciones filogenéticas utilizando datos moleculares traída por por Lujan y colaboradores en el año 2014 aquí están varios grupos surgen varios grupos como el grupo que estos toma este es el grupo ancestrine que es el grupo más grande como ustedes pueden ver acá el grupo más diverso son los que tienen odontodes móviles o inmóviles en la región interopercular pero desarrollado luego aquí tenemos un grupo llamado pseudancistrus luego el grupo litoxus otro grupo pseudancistrus lo cual demuestra que pseudancistrus es un género no natural o que por lo menos no se reconocen no han sido las especies bien identificadas a nivel genérico y luego tenemos otros grupos como el grupo panaque o el grupo pecoltia perdón los hipostomines en sentido estricto el grupo hemiancistrus y el grupo acántico bien estas son las características externas que nos permiten reconocer a los representantes de la subfamilia hipostomine ok y fíjense lo que les puse acá porque esto es básicamente para los hipostomines área interopericular inmóvil o ligeramente inmóvil pero sin odontodes desarrollados ok o si tiene algún odontodes desarrollados son muy pocos nunca como en ansistrinis porque antes ansistrinis era reconocida como una subfamilia y aquí tenemos digamos un hipostomine característico sin odontodes en esta área este es el género hipostomus ya vamos a entrar en detalle y estos son los géneros exclusivos de los hipostomines afanotorulus cocleodon que es sinonimizado con hipostomus yo si creo que cocleodon es un género válido como otros colegas corimbofanes no he visto representantes de corimbofanes hipostomus isorhineloricaria terigoplictis y escualiforma isorhineloricaria escualiforma y afanotorulus son especies muy similares y en algunos casos son sinonimizadas este es un representante de afanotorulus ok la característica llamativa es su patrón de coloración tiene un color claro con puntos negros llamativos en todo el cuerpo y adicionalmente en la boca el borde de los labios puede presentar flecos este es el género cocleodon un representante del género cocleodon 7 radios en la aleta dorsal 14 radios en la aleta caudal ok aquí pueden ver unos odontodes desarrollados en la espina pectoral puede tratarse de un macho modificado y este que está acá es un hipostomus del grupo plecostomus 7 radios ramificados acá 14 radios ramificados acá todo indicaría que es idéntico a un cocleodon pero pero cuando vemos los dientes aquí tenemos los dientes de cocleodon dientes grandes en forma de cuchara y dientes biliformes y finos para hipostomos cocleodon e hipostomos y esto que está aquí son unos dientes intermedios que pertenecen a una especie que se denomina pseudoemiodon este esto es un trabajo que estoy desarrollando que muestro cómo puede haber sido la evolución dentro de este grupo de los hipostomines terigoplictis uno de los géneros más fáciles de reconocer porque se parece un hipostomus en todas sus características pero la aleta dorsal tiene más de 7 radios ramificados y este es el género escualiforma muy parecido como ustedes pueden ver acá muy parecido al género afanotorulus pero presenta algunas diferencias a nivel de la boca y a nivel de la longitud del pedúnculo caudal el otro gran grupo dentro de los hipostomines son los ancestrines básicamente tienen las mismas características a excepción de que en la región interopercular es móvil excepto en pseudoancistrus pero todos absolutamente todos presentan odontodes bien desarrollados en forma de ganchos o de cerdas duras alargadas que pueden extender o recoger a voluntad aquí tienen esta es la región interopercular siete radios en la aleta dorsal 14 radios en la aleta caudal nuevamente en este caso los que están coloreados de amarillo son géneros que no he podido examinar géneros que no conozco ok tampoco les puedo hablar todos los géneros en ninguno de los grupos porque son demasiados géneros no tenemos tiempo suficiente para hablar de todos ellos este en mi ancestros se lo puse en verde precisamente porque es uno de los géneros complicados no al igual que los celulancistrus y megalancistrus porque es un género cuya distribución es en el Paraná Paraguay aquí tenemos 42 géneros actualmente este es acanticus uno de los géneros vamos a ver algunos géneros la característica de algunos géneros es un acanticus un género de ancestrini muy llamativo no tiene aleta disposa tiene 8 radios en la aleta dorsal y adicionalmente su característica más llamativa es el enorme tamaño de la espina pectoral este es el género ancestrus uno de los géneros con mayor diversidad con mayor riqueza bueno como ustedes ven cuál es la característica la presencia de tentáculos carnosos en el hocico en los machos y en la sembra también van a tener tentáculos pero tienen menos desarrollados y menor número 7 radios ramificados la dorsal 14 radios ramificados la caudal andiancistrus este es un género muy relacionado con cordilancistrus es un género típico de ecuador característica fundamental 8 radios ramificados en la aleta dorsal 14 la caudal y quillas en las placas laterales adicionalmente el patrón en el patrón de roseta que se presenta en los odontodes de la región interopercular el género ketostoma 8 radios en la aleta dorsal 14 radios en la aleta caudal una variación bien interesante de la forma y disposición de los odontodes móviles de la región interopercular generalmente hay tres tipos fundamentales ganchos espinas y cerdas alargadas curvas tanto andiancistrus como ketostoma son géneros típicos de ambientes andinos cordilancistrus un género problemático no claramente no está conocido claramente su conformación no características diagnósticas al igual que andiancistrus y ketostoma 8 radios ramificados en la dorsal menos de 14 radios en la aleta caudal la disposición de los odontodes en forma de roseta el abdomen desnudo sin quillas en las placas de queiseria tiene 7 radios acá tiene quillas muy llamativas a los lados del cuerpo y una característica más llamativa es que el supraoxifital es fácilmente detectable en una vista dorsal aquí tiene 14 radios la aleta caudal dolicansistrus otro género del grupo ketostoma 8 radios ramificados en la aleta dorsal una espina muy muy larga un odontode perdón uno o dos odontodes muy largos móviles en el área interopercular y un gran desarrollo de la espina pectoral exactilitoxu un género muy llamativo típico del escudo de Guayana cuyas características fundamentales es la forma de los dientes y la forma del disco bucal un disco bucal con 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 flecos o con proyecciones no como el resto que normalmente tiene los bordes lisos 14 radios en la aleta caudal 7 radios en la aleta dorsal abdomen desnudo este es uno de los géneros más complicados ok no tiene una característica exclusiva 7 radios en la aleta dorsal 14 en la aleta caudal a veces aquí en el supraoccipital pueden tener una ligera quilla sin embargo la ligera quilla se relaciona más con pecoltia pero en ellos aquí el abdomen es desnudo en la gran mayoría mientras que en pecoltia es cubierto parece muchísimo a pecoltia y pancistru un género llamativo en cuanto a su coloración las diferencias algunas están asociadas a la forma y y y número de los dientes en ambas mandíbulas se parece también mucho a un hemiancistru y a una pecoltia la ciancistru es un género relativamente fácil de reconocer y se reconoce por una sola característica cuando examinamos la región de los odontodes desarrollados móviles vamos a encontrarnos con unas cerdas duras como unos pelitos de cerdo que están aquí intercalados junto con las espinas móviles abdomen puede estar desnudo en la mayoría de los casos y puede presentar algunas placas siete radios ramificados en la aleta dorsal aleta caudal con catorce radios leporacanticus como su nombre lo indica tiene ocho radios ramificados en la aleta dorsal catorce en la aleta caudal y lo más típico son estos dientes en forma de conejo en la boca recuerdan en algo a exatilitoxus y alitoxus precisamente por estas ramificaciones o este borde acá ondulado o festoneado del labio superior leptoancistrus muy parecido a un dolicancistrus pero carece de aleta liposa y carece de aleta anal tiene ocho radios la aleta disculpen ocho radios la aleta dorsal este es uno de los casos interesantes como les decía lipopteritis está sinonimizado con ketostomas sin embargo lipopteritis no tiene aleta diposa eso también es típico en algunos ketostomas no tiene aleta anal eso sí ya es algo más llamativo y la otra cosa que me llamó mucho la atención es que la aleta caudal de los lipopteritis tienen 12 radios ramificados o sea o es una población aberrante totalmente todos los ejemplares tienen 12 radios no y carecen de aleta diposa y de aleta caudal o sea una población aberrante de ketostomas me refiero que se desarrolló en el sur del ecuador ok o en realidad representan un género diferente este es micracántico esto ha sido recientemente ha sido sinonimizado con hipancistrus este sin embargo tiene algunas características como la presencia de odontodes desarrollado en todo el cuerpo y unos dientes muy peculiares que sugieren que hay que hacer un estudio más detallado para determinar si de verdad verdad pertenece al grupo de los hipancistrus neblinictis la característica más llamativa el penacho de cerdas desarrolladas en machos activos sexualmente este es neblinictis roraima la otra especie de neblinictis conocida panacolum panacolum es un copliodón con odontodes desarrollados y móviles en el área interopercular este es un género que se desarrolló creado recientemente por y gruquer y y en el 2001 bueno ni tan reciente pero digamos que se tenía como un grupo dentro de panache ok sin embargo hay diferencias significativas entre panacolum y panache esto es panache el panache nigroliniatus no lo que tiene el panache es un desarrollo bien llamativo de las espinas sin embargo hay una característica que nos permite reconocerlo fácilmente los panacolus tienen el supraoccipital puntiagudo los panaches todos los panaches tienen el supraoccipital truncado hay otras características relacionadas con los odontodes pero es que el panache también puede tener odontodes sumamente desarrollados aquí los ojos parecen más laterales pero la característica que no falla es esta tenganlo por seguro truncado acá con una punta acá pecoltia es igual es otro género que tiene problemas está digamos emparentado con según con los panaches sin embargo se parece mucho a un hemiancistru o a un hipancistru las pecoltias pueden tener una pequeña quilla y una de las diferencias más llamativas entre pecoltia hemiancistru e hipancistru es que las pecoltias generalmente tienen el abdomen cubierto con placas similares a la de un hipóstomo o a la de un terigoplictis a veces puede que no esté totalmente cubierto pero siempre tienen placas parecidas a las o sea pequeñas placas granulosas como las de un hipóstomo o un terigoplictis este es uno de los de los animales más grandes de los corronchos más grandes es el género pseudacanticus pseudacanticus y acanticus digamos tienen como características que comparten la ausencia de una aleta adiposa la presencia de ocho radios ramificados en la aleta dorsal la presencia de quillas muy llamativas en las placas laterales pero en este caso la espina pectoral es mucho más corta que la que presenta acanticus y este este animal es un animal más profundo más robusto que acanticus acanticus es más estilizado ok y este es un animal que realmente puede alcanzar hasta un metro de longitud total aquí tenemos otro de los géneros controversiales el género pseudancistrum donde ustedes pueden ver los odontodes bien desarrollados a lo largo del borde de la cabeza pero estos odontodes a diferencia del resto de los ancestros de los ancestrinis disculpen no son móviles están siempre están siempre desplegados ok 7 radios en la aleta dorsal 14 radios en la aleta caudal abdomen desnudo ok pseudolitoxus conocido como originalmente como como un laciancistrus se parece muchísimo al laciancistrus no tiene no tiene cerdas flexibles entre los odontodes rígidos y movibles de la región preopercular y la otra característica fíjense ustedes el desarrollo de las espinas pectorales 7 radios ramificados en la aleta dorsal 14 radios ramificados en la aleta caudal abdomen desnudo y finalmente el género transancistrus que es muy parecido al andeancistrus solamente que en este caso no tiene las quillas y adicionalmente un carácter que normalmente había sido señalado como exclusivo para que estos toma este este género tiene el borde del hocico desnudo al igual que estos toma de mayor digamos de menor superficie es mucho más estrecha la superficie desnuda en los transancistrus que en los que estos toma y también hay diferencias en el patrón de disposición de los odontodes disculpen lo acelerado pero ya creo que el tiempo se me estaba yendo realmente la diversidad de este grupo es inmensa en cuanto a usos y conservación bueno fundamentalmente sirven de alimento pueden ser utilizados como peces para obtener proteína para alimentación y fundamentalmente también como peces ornamentales en el comercio de peces ornamentales la conservación al igual que muchos grupos va a depender del área de distribución geográfica en el área en la cual se encuentren y obviamente están sujetos a todos los problemas de impacto ambiental producto del urbanismo de los desarrollos agropecuarios y del cambio climático las especies que viven en la cordillera andina estarán sujetas a recibir mayores impactos producto del cambio climático y de los problemas agropecuarios y del urbanismo como mientras que las que viven en áreas digamos de bajas pueden estar sufriendo impactos producto del aumento de sedimento la cantidad de contaminantes que se acumulan en estas partes bajas de los ríos etcétera de tal manera que cada uno de los casos habrá que tratarlo de manera particular bueno eso básicamente era lo que tenía que quería decirles y quería mostrarles sobre la extraordinaria diversidad de este grupo creo que me alargué un poco más de lo que ha sido hasta ahora pero la diversidad es abrumadora como ustedes han podido observar si tienen algunas preguntas dudas o aclaratorias estoy a su disposición profesor francisco muchísimas gracias y realmente la diversidad es enorme y pues es muy importante que podamos aprender también de todo esto por aquí enrique pregunta entre isorrineloricaria e hipostomos cómo se diferencian exactamente sobre todo cuando son pequeños en realidad es muy sencillo en primer lugar si no es por el patrón de coloración isorrineloricaria afanotorulus y escualiforma poseen un patrón de coloración amarillento con puntos negros muy característico y los hipostomos en su mayoría son de color marrón marrón oscuro pueden presentar puntos o pueden presentar bandas pero siempre son de un color más oscuro y adicionalmente amigo mío muy fácil muy fácil es si usted pliega la aleta dorsal y alcanza la aleta adiposa usted puede estar seguro de que probablemente tiene entre manos un hipostomos si la aleta adiposa queda distante de una aleta dorsal plegada seguramente estará en frente de isorrineloricaria afanotorulus o escualiforma y eso se debe a que el pedúnculo caudal de estos tres géneros que les nombré al final es muy alargado y es más deprimido que el pedúnculo caudal de los hipostomos y de los terigoplitis adicionalmente afanotorulus isorrineloricaria con toda certeza durante los machos pueden presentar dimorfismo sexual temporal muy evidente caracterizado por el desarrollo de espinas o don todos desarrollados que cubren toda la superficie del cuerpo y eso es muy típico en los machos de isorrineloricaria muy bien por aquí Otto también menciona tenía entendido que la barbilla maxilar de los calipides era bifurcada de acuerdo a lo que afirma habría que hablar de dos pares de barbilla las maxilares y las del rictus normalmente lo que uno observa es que las barbillas son las del rictus normalmente la superior es tratada como una barbilla maxilar aunque depende a veces de de cómo de cómo es considerado el carácter podría ser aunque yo no estoy muy seguro de eso que el maxilar sirviera de base a las dos barbillas yo creo que en la mayoría de los casos el maxilar sirve de base a una sola de las barbillas y en el caso de los calipidos esa esa barbilla es la barbilla superior o la barbilla dorsal mientras que la inferior está unida muscular y cartilaginosamente a la barbilla maxilar pero no tiene el soporte de de no tiene la base ósea como lo tiene la la barbilla dorsal bueno por acá el compañero Otto quiere decirle excelente clase y valoramos el esfuerzo que hizo en suministrarnos la mayor información posible en un grupo de peces tan diverso que tenga una feliz madrugada en madrugado muchas gracias si no 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 hay problema solo en madrugada no hay problema si aquí ya son las doce y media pero no hay problema este y si lamento mucho pero yo sugerí que hubiese la posibilidad de de otra sesión porque es que la diversidad de los loricarios es abrumadora ya ustedes verán el lunes perdón no el lunes creo que el martes cuando tengan la clase con el colega Alejandro verán que que la diversidad de los loricarines este es también increíble no y y que fíjense ustedes que él tiene como para esa ese ese subgrupo este él tiene la cantidad de tiempo digamos de lo que sería una sesión normal no pero en fin eso no no hay problema lo que quería decirles con esto es que disculpen por haberme prolongado más pero era la única forma de poderles mostrar digamos de alguna manera cómo se reconocen algunos géneros de este grupo tan diverso como es la familia loricaria recuerden que son mil especies ciento y pico de género eso complica la situación profesor por aquí Enrique pide si es posible que le clarifique la diferencia entre hipóstomos y hemiancistos cómo puede diferenciarlos externamente la característica más importante es la presencia de odontodes desarrollados y móviles en la región interopercular hay un problema y el problema surge porque algunas especies trasandinas todavía no sabemos en qué géneros en qué género hay que ubicarlas son especies que están más relacionadas con hipóstomos que con hemiancistros ok por qué les digo esto porque los hemiancistros tienen un opercular totalmente distinto al opercular que muestran los hipóstomos en los hemiancistros en los hemiancistros el opercular es ya un hueso preparado para el movimiento de los odontodes mientras que en hipóstomos es simplemente un triángulo que que de alguna forma digamos es como una especie de entre comillas tapa de la hendidura branquial lo que ocurre es que en la región trasandina algunos morfotipos similares a hipóstomos fueron identificados como hemiancistros eso pasó en Colombia y pasó en Ecuador y en Venezuela también entonces tenemos que estos entre comillas hipóstomos en realidad no son hemiancistros pero tampoco son hipóstomos 100% este en este caso tendríamos que aplicar como diferencia o como característica para reconocer estos dos grupos la distribución geográfica ok el problema estriba en que lamentablemente se han hecho introducciones inapropiadas de especies de hipóstomos y de terigoplictis en la cuenca del Magdalena entonces en la cuenca del Magdalena antes había una forma digámoslo así de hipóstomos entre comillas trasandina similar al hipóstomos trasandino entre comillas de Ecuador y al hipóstomos entre comillas trasandino de la cuenca del lago de Maracaibo pero con la introducción de estos hipóstomos provenientes de la cuenca del Orinoco se ha creado un problema que complica el poder establecer claramente cuáles son las especies del 100% del Magdalena las especies trasandinas o son especies trasplantadas o introducidas o exóticas como se les quiera decir este entonces en concreto hipóstomos sin odontodes móviles en la región interopercular hemiancistrus o odontodes desarrollados y móviles en la región interopercular ok esa es la diferencia fundamental en algunos casos los hemiancistrus ok en algunos casos puede que tengan el abdomen desnudo pero por eso les digo hay que hacer una revisión minuciosa de todas estas formas que tienen el abdomen granuloso y ahí se engloba las pecoltias los hemiancistrus los hipancistrus y poder definir claramente o poder decir claramente cuáles son los límites de cada uno de esos géneros y si y si de verdad verdad son géneros distintos o si por el contrario es un solo género y hay que tener cuidado con aquellas formas que se parecen a un hipostomo pero que se encuentran en la región trasandina porque en estos hipostomos que originalmente fueron descritos como hemiancistrus ellos pueden tener ligeramente desarrollados algunos odontodes pero nunca como los odontodes que vamos a observar en los verdaderos hemiancistrus ok espero que esto te sirva para más o menos tratar de separar los dos grupos no es fácil pero pero si se puede y si se logra ok con distribución geográfica también podemos separar que ocurre lo que ocurre es lo siguiente que en Ecuador hay un hemiancistrus que es 100% hemiancistrus o sea que tiene odontodes móviles bien desarrollados en la zona interopercular de hecho no hay uno hay dos y adicionalmente hay un hipostomos entre comillas trasandino porque no es totalmente hipostomos y que debería ser una especie cercana a los hipostomos del cauca y del magdalena ok que también serían digamos estarían relacionados con el de maracaibo en fin cualquier momento podemos volver a discutir sobre sobre la materia bueno por acá otro compañero Oscar dice existe alguna explicación de por qué ketostoma latirringus posee el hocico con placas en comparación de otras especies que tienen el hocico blando por lo menos en el orinoco colombiano ese es otro problema porque el caso de de la especie platirringus fíjense ese fue descrito también como hemiancistro para que ustedes vean ese fue el problema con algunos géneros que aquellas cosas que no coincidían totalmente eran colocadas en hemiancistro el caso de platirringus es un caso muy particular y yo lo estaba examinando en detalle cuando estuve en Ecuador lamentablemente salí de Ecuador y no pudimos terminar ese trabajo osteológicamente hay ligeras diferencias que parecen señalar que que platirringus no es un verdadero ketostoma ok y adicionalmente porque tiene el hocico cubierto pero fíjate el problema ya del hocico y yo por eso al final traté de no utilizar el hocico es que tenemos a transancistru que tiene el hocico desnudo al igual que ketostoma y por otro lado tenemos a platirrinchus que tiene el hocico cubierto pero no tiene odontodes o los odontodes son muy muy pequeños prácticamente imperceptibles nuevamente creo que hay que hacer un esfuerzo adicional hay que seguir trabajando para poder delimitar lo mejor que se pueda a cada uno de estos géneros que forman parte ahora sí del cladocretostoma es decir ahí tenemos ketostoma cordilancistru dolicancistru leptoancistru transancistru y andiancistru esos seis géneros hay que revisarlos hay que hacerles análisis moleculares y hay que revisarlos osteológica y morfológicamente para ver si podemos establecer los límites que definen a cada uno de los géneros y la relación que existe entre cada uno de ellos eso es lo que nos hace falta entonces hay que seguir trabajando por eso quedan abiertas quedan abiertos muchos caminos por recorrer claro que sí profesor y la idea es pues también motivar a todos a muchísimos más jóvenes para que sigan estos caminos y tratemos de responder tantas preguntas de investigación que aún tenemos y que cada vez se abren más también por acá pues hay muchos mensajes de agradecimiento muchas personas quieren que hagamos una sesión adicional por aquí también están pidiendo su correo electrónico pues yo creo que podríamos revisar la posibilidad de abrir un espacio pero debe ser pues como concertado en otro momento que no sea este cierto si usted así pues lo desea y tiene la posibilidad no claro yo me imagino que en estos momentos o sea después de este caudal de información o sea hay que digerir la información seguramente hay varias dudas hay varias preguntas que a lo mejor van a surgir en la medida en que vamos asimilando la información que se nos ha suministrado y utilizando las referencias bibliográficas entonces claro yo no tengo ningún problema en que en cualquier momento podamos hacer una sesión en la cual podamos compartir un poco las inquietudes que tienen los estudiantes y tratar de aclarar y de resolver sus dudas y si la idea de este curso y digamos la idea que nos ha motivado desde hace bastante tiempo es impulsar en los jóvenes el estudio de la taxonomía la sistemática y la biogeografía el conocimiento general biológico de cualquier índole pues yo yo en eso no no soy restrictivo usted puede ser ecólogo usted puede ser biólogo reproductivo biólogo de alimentación lo que sea pero necesitamos jóvenes que se dediquen a conocer a cuantificar a darle datos sobre sobre la inmensa riqueza que tenemos por un cálculo digamos que sea hay muchos números que se han señalado por allá pero pongamos me refiero a en literatura pongamos que la itiofauna dulceacuícola para poner un número relativamente conservador seis mil especies de caraciformes gimnotiformes cíclidos y otros grupos relacionados o sea que hay una cantidad de información que aún nos falta por reunir y el problema es que tenemos un tiempo corto yo sé que se han hecho muchos esfuerzos en los últimos años yo sé que es complicado y es difícil poder obtener cupos de trabajo que nos permitan desarrollar estas investigaciones que el financiamiento para hacer estos trabajos también es limitado pero ojalá ojalá podamos impulsar y tener una mayor cantidad de gente dedicada a a darle respuesta a las interrogantes de muchísimas cosas que todavía están pendientes por hacer y como les decía a pesar de que los loricarios han sido uno de los grupos beneficiados por la actividad de investigación de un cuerpo muy grande de personas que de verdad que han hecho trabajo interesantísimo e increíble todavía todavía nos quedan muchas dudas y muchas cosas por aclarar así que bienvenidos todos aquellos que quieran participar y ojalá ojalá que nuestros políticos y nuestros dirigentes entiendan que para nosotros es de vital importancia documentar el conocimiento de los peces de agua dulce de nuestra región la región más rica en agua en peces en organismos de agua dulce sin lugar a duda profesor usted me autoriza a poner su correo electrónico acá en el chat claro por supuesto por supuesto que si tú lo tienes en total ese es libre para cualquiera que quiera comunicarse conmigo estoy a la orden por supuesto a veces no les voy a contestar de forma inmediata pero tengan la certeza que que sí que sí los voy a a leer y daré respuesta a su a su correo ojalá ojalá pueda tener respuesta para todas las cosas que ustedes deseen saber yo también tengo muchas dudas y me hace falta gente que me enseñe a resolver alguna de esas dudas ay profesor pues no agradecerle muchísimo muchísimo que haya sacado este espacio para compartir toda esta información con nosotros es maravilloso pues que que se haya dado este espacio y y bueno esperamos contar con su presencia en el resto del curso y y para un espacio adicional si así lo pudiésemos coordinar muchísimas gracias y espero que tenga un buen fin de semana y fin de feliz fin de semana para todos los participantes también gracias gracias igualmente y nos veremos el martes en la mañana sin falta para ver qué cosas nuevas nos presenta Alejandro muchísimas gracias a todos ustedes disculpen el tiempo que probablemente me pasé pero bueno este espero que haya sido del agrado de todos ustedes y y desearles el mejor de los éxitos en sus en sus vidas profesionales y que puedan alcanzar sus metas muchísimas gracias muchas gracias feliz resto de día hasta luego